saludos república dominicana saludándolo desde este pedazo de tierra mi gente mi gente queremos nosotros saber saber los siguientes como pueden ver en este mundo las personas siempre se conectan todos los días para ver qué pasa y qué está ocurriendo en el mundo y para comunicarse con sus familiares con sus seres queridos que se encuentran en su país que se encuentran en otros rincón de su país y que se encuentran fuera de su país otros para conectarse con su pareja y buscan su media naranja otros para ver farándulas para ver noticias y para mandar fuego por ahí ya ustedes saben con tal de que siempre estamos conectados con diferentes objetivos con diferentes propósitos las preguntas vienen es las siguientes podría usted durar dos o tres días sin internet me refiero a esa persona que siempre están conectados a esa persona que siempre se tienen con conectar pueden esa persona durar dos o más días sin internet como usted se siente cuando ese paquetito se va cuando su saldo se acaba dirán como dice fernando las personas cuando no tienen internet en sus teléfonos es como tener el estómago vacío yo también así lo creo yo también así lo creo